En este canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a conversar cuáles son los conceptos fundamentales de lo que es radioenlace y CCTV. El objetivo general es poder interpretar los términos fundamentales en radioenlace para poder comunicar cámaras IP usando antenas cuando se presentan interferencias. ¿Qué debo de hacer cuando tengo interferencias? Y vamos al final a poner unos ejemplos prácticos, unos casos prácticos. El objetivo específico de los términos, vamos a utilizar al final en los casos prácticos los términos radioenlace, que es un ciclo, que es una frecuencia, tipo de banda, canales, ancho del canal, interferencia del canal, espectro de frecuencia, conclusión, y vamos a ver unos casos reales. Les comparto mi número de mi WhatsApp. Mi nombre es Héctor. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación y asesoría en lo relacionado a cámaras de seguridad. Retornando al tema, lo que es el radioenlace. El radioenlace es la comunicación que existe entre dos dispositivos que se encuentra en la Tierra. Este se conoce como un radioenlace fijo terrestre, porque también tenemos radioenlaces satelitales y radioenlaces móviles. Típicamente los enlaces están en este tipo de enlaces, está de 800 MHz a 42 MHz. Lo más elemental es lo que se conoce como un ciclo. Un ciclo es una onda senesoidal que tiene positivo y negativo. Hablamos muchas veces de la frecuencia, pero no entendemos bien en qué significa el término frecuencia. Frecuencia es simplemente los ciclos que existen por segundo. Por ejemplo, en esta tenemos, una, dos, tres, prácticamente cuatro ciclos. Un ciclo, dos ciclos, tres ciclos, cuatro ciclos. Entonces, cuatro ciclos pasan en un segundo, eso se llama frecuencia. Y la unidad de medida de la frecuencia es Hz. Por eso que tú tienes GHz, MHz, etc. Son el número de ciclos que pasan por un segundo. Entonces, un Hz es simplemente un ciclo sobre un segundo. Si tenemos mil ciclos en un segundo, es mil Hz, es un KHz, y así sucesivamente. Por ejemplo, sabemos que tenemos dos bandas, ya vamos a hablar en las bandas, de 2.4 y de 5 GHz. GHz. Pero tú quieres convertirlo a Hz, ¿verdad? A Hz. A Hz sabemos que el número es de ciclos. Entonces, quiere decir que la banda de 5 GHz significa que estás enviando 2.400 ciclos en un segundo. De la de 5 GHz, en cambio, son 5.000 millones de Hz. Entonces, esta es la forma como tenemos. Aquí viene a ser mayor ciclo en lo que vienen a ser bandas de 5 GHz. Y las bandas de 2.4 no tienen esa forma. Tienen menos ciclos. Entonces, cuando en el momento que tú tengas que atravesar unos árboles, atravesar un edificio, es preferible utilizar una banda de 2.4. Existen equipos de 2.4 y de 5 GHz. El término correcto es banda. Banda de 2.5, banda de 5 GHz. ¿Qué es una banda? Es un rango de frecuencias. Quiere decir que hay un rango de frecuencias, llamémosle de ciclos, ¿no verdad? Sobre segundo, que trabajan en esto. Un conjunto, una sumatoria de frecuencias y una sumatoria de frecuencias. Existen dos tipos de banda. Las que son gratuitas, que son libre, uso libre y bandas con licencia. Las que son licencias tienes que pagar. Y las que son de uso libre son las de 900 MHz, 2.4, 5.3, 5.8. Estas son las que normalmente nosotros tenemos en los routers que tenemos en la casa. Son las que tenemos en las antenas que no pagamos ningún tipo de licencia para usarla. La banda de 2.4 GHz utiliza 14 canales. Ahí viene el término, lo que es canales. Canales son la división de las bandas. Y normalmente está en una frecuencia de 2400. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros sabemos que en la banda de 2.4 existe 14 canales, como mucho. Y cada canal está asociado o relacionado a una frecuencia. Por ejemplo, el canal 4 tiene la 2427 MHz. Depende del país, unos los usan y otros no los usan. Cuando estamos indicando bandas de 5 GHz, estamos hablando de 23 canales. Estas agrupan en cuatro subcanales. Esto es importante porque cuando analicemos los diferentes tipos de antenas, vamos a ver cuál es cuál. Por ejemplo, tenemos la famosa NanoLoco M5. ¿Por qué? Porque tú puedes tener antenas de 2.4 o de 5 GHz. La frecuencia de operación es de 5470 x 5827. Significa que utiliza dos subbandas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que de todos los canales disponibles que hay para las antenas, para la banda de 23 GHz, el que utiliza 23 canales, él solamente va a utilizar dos subbandas. En este caso, en la NanoLoco M5.470, viene a ser como la banda, esta segunda banda y la tercera banda. De las cuatro, utilizas dos bandas. ¿Cuál es el fin? Que si tienes interferencias, ya vamos a ver el concepto de interferencias, necesitas tener más canales para poder salir de la interferencia. Aquí tenemos una también, una agrid, que es una rejilla, que utiliza dos bandas. Es muy buena, tiene buena DBI, pero utiliza dos bandas. Mientras que, por ejemplo, la LeanBeam de Ubiquiti, que es de la marca, utiliza cuatro bandas. Tienes más posibilidades de cambiarte de canal. O en auto, se ponga en un canal que esté un poco más libre, que no esté muy saturado, mucha interferencia. De igual forma, tienes las Powerbill. ¿Por qué pongo lo que corresponde a estas omnidireccionales? Las omnidireccionales también tenemos de 5, de 4 y de 3 GHz, dependiendo del modelo. El modelo, por ejemplo, AMO 5G10, significa que es de 5 GHz, de 10 DBI. Cuando es 13, es de 13 DBI. Aquí tenemos cada una de las frecuencias que él utiliza. La frecuencia, o sea, significa que si tú vas a armar unas antenas de frecuencia de 2.4, ya sabes que está un poco saturada, pero tiene ventaja. Siempre y cuando estén en el entorno, tienes que poner todos los equipos a la misma frecuencia. El Rocket M5, este utiliza cuatro bandas. ¿Por qué? Porque el Rocket M5, por lo general, se la va a utilizar, por ejemplo, en el caso práctico, con una antena omnidireccional. A esto es a lo que voy. Tienes muchas veces un análisis de canales Wi-Fi. Ya sabemos que cada uno de estos canales está directamente relacionado a una frecuencia, como habíamos conversado. Está relacionado a cada una de las frecuencias. Tienes banda. Ya sabes lo que es canal. Ya sabes lo que es la frecuencia. Entonces, la banda está dividida en pequeños canales. Cada canal está asociado a una frecuencia. La frecuencia es la onda. Tenemos esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos de un Rocket M5, ¿no es verdad? Y me dice que el ancho de canal, que ya lo vamos a visualizar, vamos a ver que es 20, que es la que conviene en colocar 20, 40, ¿no es verdad? Y la frecuencia del canal te dice 5930, 5950. Hay 20. Diferencia entre el uno y el otro. Megahertz. Eso es el ancho del canal. Canal de 20. ¿Cuándo utilizo un canal de 20 y cuándo utilizo un canal de 40? El canal de 20 se denomina canales estrechos. La ventaja de esto, debemos de utilizar este canal cuando el espectro de radiofrecuencia está muy saturado. Cuando nosotros vemos que la cámara se me cae, pierde, regresa, va, y nosotros analizamos el espectro y vemos que está muy saturado, tiene mucho, ya vamos, lo que es mucha interferencia. Ya vamos a ver lo que es el término interferencia. Nosotros podemos disminuir el ancho del canal para que no se choque, llamémoslo así, con los otros equipos. Porque puedes tener equipos que estén utilizando la misma frecuencia, el mismo ancho del canal, y que tengan la misma frecuencia. Entonces, la ventaja, que disminuimos el caudal de velocidad, velocidad, pero ganamos mucha estabilidad de inicio. Esto quiere decir que el ancho del canal, cuando yo coloque 40, estoy diciendo que va a ser más ancho, mi ancho de banda, llamémoslo así. Va a pasar más información, significa que yo puedo poner una cámara de 4 megapíxeles, de 2 megapíxeles, y va a trabajar bien. Va a trabajar bien, siempre y cuando no tenga interferencia. El de 40 MHz, canales anchos, se le domina, aumenta el caudal de velocidad. Este canal, yo lo puedo usar cuando la radiofrecuencia no está saturada, o sea, está en condiciones óptimas. Estás en el campo, estás en una hacienda, ¿no? Y tú estás en la playa, y te das cuenta de que no tienes torres de equipos celulares, no tienes torres de otros proveedores ISP, que te pueden ser interferencia. Entonces, a mayor cobertura, podemos seleccionar 2.4 en lugar de 5 GHz. ¿Por qué? Porque es un poco más, llamémosle fuerte, para pasar a árboles, muros, alguna casa. O sea, mayor velocidad, o sea, mayor paso de información, mayor pixelaje de la cámara. Puedes elegir 5 GHz. Ya que puede enviar datos por varios canales simultáneos, canales simultáneos, la velocidad que la podemos obtener es mucho mejor. ¿Qué es interferencia? O sea, cuando un dispositivo está utilizando la misma frecuencia, tiene la misma banda, y está utilizando la misma frecuencia, entonces, entre los dos se solapan, entre los dos se mezclan, y comienzas a tener problemas. Espectro de frecuencia. Cuando escuches el término, no, analicemos el espectro. Es un software que viene en las cámaras, o puedes ponerlo, comprarlo aparte, para analizar lo que es la parte de la luminosidad, sonoro, y electromagnetismo. Te analiza los tres y te dice cuál es, en este caso, la frecuencia, o llamemos la frecuencia o canal, que está menos congestionado, menos problemático. Conclusiones y casos reales. Por ejemplo, tenemos interferencia baja, espectro y obstáculos. Quiere decir que estoy en la playa, estoy en el campo, no tengo ningún tipo relativamente de interferencia. Yo lo que puedo usar es una antena, en este caso, si yo tengo en diferentes lugares, una antena omnidireccional, acuérdense que la antena omnidireccional, trabaja con el roque, con el roque, con el roque, con el dispositivo, con la estación, en este caso, le llaman estación roque, y la antena omnidireccional. Puede ser una de 13 dBi, y cada una de las estaciones, puedes utilizar una antena rejilla. ¿Por qué? Porque la antena rejilla, tiene buenos dBi, te va a permitir poner unas dos o tres cámaras, hasta cuatro cámaras, dependiendo de la resolución y otras variables, pero sí te va a trabajar bien. Con una Nano Loco M5, te puede trabajar hasta dos cámaras, pero comienza a dar un poco de problema, o sea, si trabaja. Aquí debes de considerar, o configurar, el canal no debe estar congestionado, el ancho del canal, lo puedes pasar a 40 MHz, porque no tienes interferencia, entonces, cuando no tienes interferencia, le puedes mandar a hacer un poco más ancho, para que pueda pasar mejor, la información, puedas poner más cámaras. Por ejemplo, yo tengo una interferencia media, quiere decir que estoy, en el campo, y tengo que pasar unos árboles, o estoy en algún lugar, y necesito para gastar una casa, no muy grande, y yo tengo que atravesarla. De igual forma, estoy colocando mi antena, omnidireccional, con mi Roque, pero todo es en banda 2.4, recordemos que la 2.4, es aquella que sí puede pasar, tiene más fuerza para pasar obstáculos, comparado a la banda de 5, puedo utilizar una rejilla, pero también de 2.4, todo debe de estar de 2.4, si el canal, veo que está muy saturado, haciendo el análisis del espectro, del entorno, del aire, del aire, puedo poner 20, o puedo colocar 40 MHz, tendría que probarlo, con uno y otra instancia, cuando tengo interferencia alta, por ejemplo, justamente estamos, colocando una cámara, ya utilicé una omnidireccional, y utilicé una de tipo rejilla, y aún así, se me está cayendo, cayendo, puedes hacer una comunicación, punto a punto, puedes usar ya sea, una Lynx Bean, o, una Power Bean, de una de un lado, y otra de otro lado, ¿por qué? porque entre las dos, van a buscar, es una frecuencia, que no esté, muy saturada, muy saturada, muy saturada, muy saturada, les comparto, mis dos sitios web, ustedes ya saben, mis dos sitios web, donde hay firmware, información, te puedes descargar, actualización de SMS, etcétera, espero que te haya gustado, este pequeño video tutorial, suscribirte al canal, si es la primera vez, que nos visitas, saludos, desde Guayaquil, Ecuador.